El Estado de México A su vez, la violencia de género en el Estado de México no ha disminuido Pese a las promesas del gobierno, desde el 2017, se contaminan 301 feminicidios Y solo el primero de 2018, de acuerdo, alcanzó 26 mujeres asesinadas ¿Parece que mostraré otra infografía número uno que se encuentra a mi espalda? Así también, esta cifra posiciona desde el 2010 en el Estado de México Como la entidad más peligrosa para ser mujer Con toda la alerta de género vigente desde el 3 de junio del 2015 en 11 municipios Eso significa que en 11 municipios de los 125 solamente se activó la alerta de género Así su vez, en el resumen, en el Estado de México Hay una categorización donde se puede agredir, violar y matar A solo 3 de cada 10 mujeres Los casos no terminan con un supuesto responsable detenido Esto significa que la justicia no es impartida de manera adecuada No hay un seguimiento en los procesos jurídicos, en la Procuración Ni siquiera las instancias que se han especializado en el tema de violencia de género Han sido eficaces y eficientes para el desarrollo, la continuidad Y sobre todo para el esclarecimiento de cada uno de los asesinatos en contra de mujeres en el Estado de México Así a su vez, otro agravio es que la Fiscalía Estatal se resiste a realizar Comitéos específicos de los homicidios dolosos en contra de mujeres Pese a los llamados de la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Eso qué significa? Bueno, finalmente tenemos cifras maquilladas Tenemos unas cifras que no son reales en el Estado de México Y sigue la violencia, continúa y no tenemos instituciones realmente Que manejen un Estado Un Estado que nos dé una cifra real De todas las compañeras en el Estado de México Que han sido asesinadas Lo peor es que esta situación que el gobierno está dando Busca maquillada, como lo mencionamos, la violencia feminicida Con una campaña propagandística electoral alrededor del salario rosa Para esto vamos también a mostrarles la fotografía número 2 a mi espalda Muy bien El gobernador del Mazo busca pagar el infierno feminicida con la criptita rosa Por lo cierto, esa es una cifra muy importante Donde solamente el solo 1% de las 8 millones de mujeres mexiquenses Será beneficiada con este supuesto programa rosa Que más parece un trabajo y un desarrollo propagandístico electoral Que un verdadero programa dedicado e inducido Para obtener un beneficio de desarrollo para las mujeres Así, a su vez, esto deja fuera los beneficios Por ejemplo, el 58% de las mexiquenses Que no tienen estudios de bachillerato de universidad O al 65% de las mujeres que están fuera del mercado laboral O no reciben recomendación por su trabajo Las mujeres critican el perfil electoral de estas tarjetas rosas Porque significa darle medio salario mínimo Eso es 40 pesos Desde ahí hay un estado de discriminación Porque finalmente no llega a los estándares que son marcados a nivel nacional Porque en el estado un salario rosa cuando se comprometió No llega completo y además solamente son 40 pesos De un verdadero salario del estado público Así, las aulas de casas viven en pobreza extrema Y esto tiene una mayor repercusión En uno de los estados donde ya lo mencionamos Con mayor epicentro de violencia Y sobre todo de desigualtrato a las mujeres Acá en el salario rosa Se ha obligado a las beneficiarias a ir a mítines masivos A aplaudir, a echar porras al gobernador Para lo cual parece muy ofensivo y degradante para las mujeres Es lamentable que el gobierno estatal Utilice a las mexiquenses más pobres como serografía Para que Alfredo del Mazo aparezca en inserciones en medios nacionales Y en spots como un superhéroe de las mujeres Ya está solicitando sería transparencia de información sobre el gasto Y pauta publicitaria invertida para promocionar el salario rosa en los medios Porque parece una estrategia de propaganda como lo mencionamos Más que un programa social en contra de la pobreza Gracias por ver el video